Después de muchos años, es una realidad el primer relleno sanitario en la región Puno. Construido en la comunidad de Itapayuni, que beneficiará a más de 100.000 habitantes de la ciudad de Puno. Con celdas transitorias, con drenajes para aguas pluviales y lixiviados, área de pesaje, área de segregación, área administrativa y personal capacitado, evitaremos la contaminación de los recursos naturales y las enfermedades. Cuidemos juntos nuestro medio ambiente, separando la basura desde la casa. Municipalidad de Puno y Ministerio del Ambiente. Trabajando por un nuevo Puno.